No acabéis mis frases. Darme tiempo a acabar lo que yo quiera decir. No interpretéis lo que yo estoy pensando. Estás hablando y de repente la otra persona te corta a mitad de frase para acabar tu frase. Es un momento, déjame que lo haga yo, que lo pueda hacer perfectamente. Gracias por ver el video.